Espérame, puede ser que el sonido no esté al máximo, música Eh, menú, espérate, ¿por qué no escucho nada? Me quedé sordo, ahí va No mames, no tengo ni siquiera cama Entonces, hola mi amor, Darilove, Darilove Ahí está, pues, ¿qué tal, hermano? Hoy no tengo ni siquiera cama, güey, espérate Voy a decirles que me pongan que me adjudiquen una cama A ver si me pueden adjudicar Parece como que muy, este, muy de juicio, palabra de juicio Eh, ¿y dónde se supone que está mi tip? ¿Están en llamada? Pregunta seria Ven, 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 ven Creo que ni siquiera están en llamada, güey No lo veo Y ahora, boludo Ah, acá están, acá están, acá están Que salir azul, que salir azul Hombre, Daril, no tenemos nada, güey, me acaban de matar ¡Vamos! Chavales, tranquilos, tengo la solución Venga aquí con León, está apostando, León O sea, que lo siento, güey Ah, cómo Si está en las apuestas Si consigue lo suficiente, puede comparte armadura y armas Ahí venden No, pero nos van a dar kits, según Nos van a dar kits Ah, en serio Ah, león, pásame la madera Pásame la madera Aquí soy yo ¿Estás en team? ¿Manda team o somos en team? No, pues ya tengo team con Daric Manda, 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 manda team, manda team Te acabo de invitar, te acabo de invitar No me llega Checa el... ahí está Gente, tranquilos Pero... Llegué Pero... Te tiré la madera, agarraste, ¿no? Sí, lo tengo, lo tengo ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Pero, primero Ya les explicaron ya cuál es el... Ya leyeron, ¿no? Sí, en el... Están los anuncios En anuncios está Sí Básicamente, vamos a ir ahí Y nos van a dar kits para pelear Básicamente, podemos ganar 100.000 bits O sea, solamente... Solamente uno nada más puede ganar El que se agarre y el gorro Ah, ni ganas O sea, pero gorro, ¿cómo? ¿Qué va a pasar? Pucha O va a haber un equipo Ahí checa las instrucciones, checa Bueno, léelo Bueno, gente Se pagan los 100.000 bits De la nada Saqué mi lado tan ahí Oye, aquí no hay mesa de crafteo Aquí no puedo hacerme lo que tú me dijiste, Wings 10, todo al 10 Todo al 10, Rubinax Todo al 10 Ah, es que se ocupa uno de nivel 1, sí No leí ¿Estás jugando aquí? Sí, sí, sí Buena gente Acabo de ganar 200, Rubinax Hola, Darío Acabo de ganar... Uy, 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 uy Todo al 10, todo al 10, todo al 10 10, 10 Tiene que salir moradito Moradito vegetal Ven, ven, ven Ven, ven, ven Sin posible No mames, no tengo nada ¿Qué es esto? O sea, te matan cualquiera Yo traía una... Yo traía una K y me mató el Emao, güey No, ya madre, uno más y ganaba Mira para arriba, León Craft León Craft Rubi, ¿por qué me muestras el trácero? León Kennedy León Craft ¿Quieres apostar, Rubi? ¿Quieres apostar? Vente, vente, Rubi León Craft Bueno, no tengo dinero, ¿me das? No, 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 apuesta, apuesta Apuesta 20, apuesta 20 ¿A qué número le quieres apostar? Lo voy a dar al 18 ¿Hay 18? Ah, no Ahí te dicen los números Me voy a apostar al 10 otra vez Al 10 ¿Cómo se apuesta, loco? Tienes que jalar en la chatarra el número de colores esos Rápido, rápido, rápido Aposté al único, al por 20 A ver, gente Un segundo Tengo un plan Espérate Vale Mientras que va avanzando Vamos a leer El último día Evento En anuncios Creo que estaba Vale Atención Ha llegado el momento de despedir Del desafío Rast Después de una semana de exploración de raids Y raids El equipo que acumuló Que ha acumulado Y ganado más gorras Durante toda la serie Defenderá una fortaleza ¿Ok? Una fortaleza Impenetrable En la que se encuentra una gorra dorada Valorizada En 100.000 bits Ojo El equipo defensor Si A ver El equipo que haya acumulado la mayor cantidad Defenderá Ok Su misión es defender la gorra dorada A toda costa El equipo de los atacantes En este caso sería el mío Al iniciar Deberá llevar recursos Armas Sin embargo También tendrán kits Pretterminados Para poder atacar Al equipo defensor Todos Todos los demás jugadores Tendrán 30 minutos Para saldar la base Y tendrán que apoderarse De la gorra dorada A los 10 minutos De empezar El ataque Los spawns Se cambiarán Cerca de la base reforzada El participante Que logre obtener La gorra dorada Se lleva la totalidad De los bits A la verga Pero En caso de que 30 minutos después Nadie haya logrado Agarrar la gorra El equipo defensor Pasará a la segunda fase Del evento Que será todavía sorpresa El equipo ganador Del recuento de gorras Será el defensor De la base Se anunciará A las 6 y media O sea que Aún Aún pueden Defender la base El equipo ganador O sea Aún se está viendo Porque pueden creo yo Robarse aún las gorras Si no me equivoco Por eso creo que La gente está Muy agresiva Tiene la esperanza De que cualquier persona Que vaya por ahí Tenga alguna que otra gorra Supongo que ese será El motivo Este El motivo Cuyuntura Por la cual Me acaban de enfriar Siendo yo Un calatito De hecho Voy a ver si puedo regresar A agarrar mi caballo A ver si no Me enfrían de nuevo Pediría Encarecidamente No tengo nada No mano En realidad te odian Manu no entiendo Y vuelvo a hacer ¿Qué cosa? Bueno Salomate Haz de cuenta Oye verdad Estaría bueno Puedo ir a una cama Por acá Aunque sea Al menos Si me va a dañ Aparejo por acá A la verga Yo 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 Asuki VLOG 28 A la Miércoles Buenas mano Solo pasaba Desearte Feliz Navidad Y Año Nuevo Por si no prendes O yo no estoy disponible Que es más probable La segunda Mariblog Amor Mariblog Amor Pucha madre Mr. Beast Gente un poco susge Nomás Un poco susge Cuenta creada Hace cuanto No No tengo nada No me mates No me mates Por favor Darry ¿Qué haces aquí wey? No me mates Estoy caminando ¿Me escuchas? Hola ¿Me escuchas? ¿Por qué no te escucho wey? Habla Habla o te O te Para 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 ¿Por qué no se te escucha wey? No te escucho No sé No sé Una bola Le di Ya no aguanta nada Ya que es esto Bueno Muchas gracias Mi estimado Yoyoshua Por tu 2000 bits Mano Venir la vida También Pásala bonito Aunque probablemente Mañana que es 23 Si voy a aprender Ya 24 Ya no creo No le voy a mentir 24 creo que no Creo que no voy a aprender Pero 23 No más probable es que sí ¿Por qué tengo el grabar siempre En preterminado Con el voice mode? No le entiendo esto Chat mic Ahora si debería escucharme ese boom Ven, ven, ven Ven, ven, ven Pero La bola esa baja Esta bola de acá Baja vida Que yo se por no baja vida Wey Por graciosito Hola, hola Ahora sí Ahora sí Ahora bueno Si alguien viene Hola Hola ¿Qué pasó? Hola Oye ¿Cómo subo acá? Encima se me va a hacer de noche Vamos a iluminar Ya vale No tengo nada que perder Solo dignidad Y eso Y eso Todavía La gente puede ser Que está que saca la mierda En el aeródromo No me vendría mal Unirme para allá A ver qué fue Puedo subir acá Se puede creo Es posible Vamos a escalar Todo el team Te pedimos disculpas Por la mala conducta Nuestro miembro Vicky Mamani Está bien Disculpas Por parte De todo el team Gente Dijo que Por peruano Con razón Mucha madre Dijo que Por Bueno Está bien Está bien No hay problema No perdí nada Lo que perdió Ya fue Mi confianza Mi Mi respeto Y mi cariño Nada más O sea No es algo que de repente Ni me importa Hacker Killer 777 Mucha madre Por tu segundo mes Mi estimado José ¿Qué tal hermano? Bienvenido a todos Uy Le dijo algo con su vieja Uy Uy Le dijo algo con vieja Ven 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 Voy a poner Viancicos Para que la gente No me mate Gente Es buena idea Somos los niños Cantores Viancicos Viancicos Pero pongan Navidad De los pobres Es El rey Es el rey Digo Es el Prime Navidad De los pobres Pero Convengamos Que Una persona O sea No puedes matar A alguien Que está Escuchando Ven Viancicos Por la calle Es desalmado Directamente O sea Ay Espérame Que me choco Con la caja Espérame Ahí está El mapa No sé ni como Ven el mapa Ahora Es realmente Desarmado No mames ¿Por qué Por qué Por qué No se murió La Navidad Me gusta que se pelean Huevón Murió Nefarios Lo mató Nefarios Está complicado Oye Piché ese último día Ya que pongan de día ¿No? Ese último día De la serie Que pongan de día Ya fue Cuanto Todo No Ni escuchan Huevo Está bien Lejos Me mata con el knife Me quiere rematar Ayuda Ayuda Los cinco niños papá y mamá Los cinco niños papá y mamá Con razón de navidad Los pobres ¿Cómo va a tener cinco hijos? Los cinco niños papá y mamá No Si morí Verga Miki de nuevo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto weón? Mucha De nuevo ¿Dónde estoy ahora? Espera Ah Aparece arriba Ahora Llego el de arriba Para 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 Plan B Plan B En F5 Gente Me está esperando Mi cabaña Mi casa Siempre fue mi plan Ahora Quien ríe Último El que ríe Último Ríe mejor No way Uy Espera Espera Otro plan B Acá hay fibra ¿Puedo hacer una cama con esto? No Solo me dieron 20 Necesito creo 50 Por una cama Puede ser A la Verga Pues si necesito una cama urgente En realidad Así avanzo un poco Y voy dejándola Al menos Algo es algo Pues mi plan Es ir al centro Mano El fantasma Estornudó Si el fantasma O una de las personas Que viven conmigo O sea Una de dos ¿No? ¿Cuál es más probable? Ya tú verás Era en F5 Mi casa Gente Acá no veo nada Sé que está Puede ser que esté cerca De las De la Torre Eiffel Esta Mano No creo Yo creo que fue El fantasma El oso Uy El oso Tiene que estar por acá Huevo Que me mate Ahora sería muy Sería poético Uy Pero era en G5 Cabañas Abandonadas Vertedero Era por acá La casa Puede ser Ya no me acuerdo ¿Dónde hay un Un mercadito Por acá? Ah no Supermercado está para allá Está por acá Antes de mi casa Supermercado abandonado Vamos para allá Vamos para allá Vamos a hacer esto Por las dudas Tu mayor enemigo El 8 El oso Era F5 Sí, sí, sí Estoy viendo que era por acá Más o menos Más o mierda Por aquí creo F5 no F Era G5 Bueno ahí vemos Si no es por acá Ya fue Igual ni me acuerdo mucho Este carro estará No, no, no sirve No sirve No sirve Desafío FIFA Desafío FIFA Ah, madre No, por favor FIFA no Desafío Pokémon Sería Godzilla Con todo respeto Hay un corazón Oye, pues acá no hay drone Eso es malo, gente Eso es que ha venido alguien Y le ha matado al drone ¿Sabe quién va a matar al drone? El que mató al drone No sabe que me va a enfriar a mí también A ver Buenas Voy a poner luces Porque Así no gasto con Ah, vamos a subir A ver qué tal Creo que nunca subí acá Según también había cajas Acá había acá Hay una caja A ver Con un poco más de scrap ¿Esto qué es? Disco giratorio ¿Para qué serviera? No lo sé Otra caja Más scrap Tengo 32 Si llego al centro Puedo apostar todo esto Huevón Eh Fuera bromas Hay cositas Interesantes por acá Bueno, creo que era todo Y puede ser que haya un poco de comida por acá Eh O no De hecho, no Acá, acá, acá Acá, acá Agüita Vale Agua, píldoras Y ya está Agüe, no hay nada más ¿Esto? No, está vacío Acá, acá Chocolates Ok Y para escrapear ¿Dónde está? Pregunta seria Ya que voy a Helicóptero patrullo En camino Así que no me haga nada Bueno, si no tengo nada Va Y acá hay la madera Justo Vamos a dejar todo esto Eso es lo que no voy a usar Vamos a comer por acá Tomar agua Uy, pero acabo de saltarlo ¡Oh! ¡Gracias! Los cinco niños Papá y mamá Farmeando En el capítulo final Y no desde el inicio WTF Te encontré ¿Qué haces acá, mano? ¿Qué haces acá? A ver Algo bueno La pobreza La pobreza La pobreza Estaba dura Estaba un poco Recia La pobreza Pero bueno Me voy No quiero nada más De ahí Voy a tomar más agua Creo Ah Ah, espérate La casa La casa La casa era para allá La casa era para allá Si no me equivoco Si no me equivoco Eo Vamos a tomarnos todo esto Lo lanzo en la zona Segura Antes del evento Si, lo que trato Será hace media hora Con todo respeto ¿Por qué tengo más de 100 de vida? Tengo 104 de vida WTF ¿Hasta cuándo es la vida ahora? Antes era 100 nomás ¿No? Tengo que me huevo Eeeh Pues por acá debería estar mi casa De hecho no está Acá está la planta potabilizadora Si era acá arriba Que era gente Pero no estaba No la vi Reunión Outpost Antes del evento ¿Y dónde está el outpost? Puta Están muteos todos Ah, acá Acá fue lo del oso ¿No? Sería poético Que esté el oso por acá Pero me seguirá teniendo miedo La última vez Si le hice mierda Pero Eeeh Y todos Al out Outpost Dice ¿Cuál carajo Será el outpost? Bueno Creo que por acá había Eh Radiación Hay que tener cuidado Desafío Rados Capítulo final Empezamos a farmear Bueno No farmeo Me voy diferente Entonces ¿Qué hago? A ver Desenvolver 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 Mira Tenemos dos palitos No duré en usarlo Carajo No duré en usarlo Vale Acá no hay nada Tampoco No veo nada De chill ¿Sabes qué cosa? El problema es que yo recuerdo Capaz si me estoy equivocando Pero por acá había perros Creo Capaz si me equivoco Pero Esperemos que me equivoque Pero creo que por acá había perros Perros Pepe está deshabilitado Oh Gracias Gracias Huevón Oye Voy a averiguar Hasta dónde subo mi vida Tengo como 150 de vida ¿Y por qué? Eso lo han cambiado Si no era ni cagando Estoy seguro El oso detrás de ese árbol ¿Qué es el que se esconde? El inverbe Oye Fue una broma Me hubiera venido Bien un poco más de tela Para la cama Ya ni siquiera quiero curarme Tengo 20 nomás Y es más difícil encontrar Creo que en toda la serie He encontrado dos veces nomás Esa planta que te da tela En el piso El puto PvP Están que se quejan ya Sí bueno Porque están armados Igualmente si hubiera estado armado Toda la serie Pero realmente también me quejaría De que no hay PvP ¿Qué pasa con mi brazo? Tengo un hueco Pucha madre ¿Qué pasó? ¿Helicóptero? ¿Helicóptero? 150 de vida Sí De hecho El 150 de vida Es el meta ahora Al parecer Loot tirado en T3 Todos al outpost ¿Cuál es el outpost? ¿Será este? Porque la gente no se mueve Creo que en inglés En lugar de ruinas Es outpost Creo que puede ser Alguien que sepa inglés Por acá por favor Mano a tu team Todo es el meta La verdad es que sí Chévere hermano El final Tranqui que ahora me armo Tú no Tú no has visto a una persona Se nota que eres Que es la primera Final vez jugando Rust Porque ahora me armo Tú tranquilo ¿Qué ha pasado? Maldito puerco Buenas tardes Buenas tardes Oye, está que mira ya Está que espera Oye, sería mala idea Ahora encontrarme con un Uf, zona segura Pero veo un oso allá Weón Menos mal que En zona segura No me hace nada La voy a sacar cachita Hola, oso Oso baboso Uy, rimé Oso baboso Ah, me hago peco judo Ah Ah, no, aquí no Acá zona segura, ¿no? Mano Este Bueno Quiero antes de irme De la serie Que quedemos bien Porque tú y yo En realidad nos llevábamos bien Tú y yo nos queríamos Eh, me parece que un abrazo Antes de Para limar las perezas Básicamente Voy a tener que ir Imbécil Amigo Ese no era Miel Oso Eso no era un pescado Puto, mira su cara Voy a montar Recontra Se metió su jaja Puto, está durísimo, eh Bueno Osito Escúchame Ya nos vemos En la siguiente serie Si me invitan Porque en este ni farmeé Me bugeé, me bugeé Oso, ayúdame Ok Cuidete, Oso Cuidete, cuidete Nos vemos No me sé Está bugeado Los dos Los han quitado Para que nadie muera Creo Los han quitado Para que nadie muera Está bien Porque, ¿qué hacía yo? Si no No tenía arma Si no lo enfriaba Dios Aprovecha Aprovecha Que mierda Aprovecha Navidad De los pobres Estarán llevando Movilidad Y los aviones Aviones Escucha Helicóptero Por eso decir Avión Hola Hola, hola Estoy en Surrival Creo Pero Single player Mano Nadie se va a enterar Que mierda Mano Te vas a matar A besos Creo Porque tú Otra cosa No veo que vayas a hacer Tranquilo Tranquilo Ahora que O sea Entiendo Entiendo que no tengan fe Entiendo que se den Creo que soy un noob Vale A ver Tienen puro minis estos Entiendo que tengan Esa vaga idea De que soy Un noob Pero permíteme Señalarte Con todos Los que tengo Alrededor Al mismo tiempo Señalándote Y carcajeándonos En tu cara De ti Porque ahora van a ver Como me armo En un segundo De un segundo Para otro Voy a terminar Pero forrado Así que permíteme Burlarme de ti Siempre Desde el respeto Vamos a tirar Un poquito de cosas Uy Allá están Los roleadores La puta madre Oh verdad Que hay apuestas Señores Cambleadores ¿No me quieren compartir Un poquito Doble scrap? Ah no Los robaron Los robaron ¿Cómo subieron los enfermos? Muchos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez Otra vez Otra vez Voy a apostar Los boos que tengo Para recuperar Obviamente Teóricamente Para recuperar No te preocupan 11 13 La buena madre No puede ser Puta Me pasé Me cago Los chicanitos Los chicanitos Chavales Te preparas o no? Malditos El puta Roleto Sal de mierda No hay nada 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 A ver chiquelito Dame papi Dame una monedita Mis oídos ¿Qué tienes flotando allá arriba? Ah nada Tienes que salirte Rubí No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Que me dé Ya scrap No Puta Madre Que pensamos No mierdas Esto ¿Qué cosa ¿Qué cosa Puedo hacer con esto? Esto Usa esto Para ocultar Cualquier objeto Que te En en un cutre y desjubilado envoltorio pero como? como hago esto? el diablo! el diablo me lleve! el diablo me lleve! el diablo me lleve! otra banda que le dispara a ganarme la polla puta madre que pasa? como te cayo esa empi? admins la puerta de los armarios ya no funciona ahora la reunión no? que paso? tengo el nombre de esta amiga en ropa cuantas veces se me la ha matado? para que no haya disparos a la verga dioses me buggeee no se le ha muerto nadie por acá alrededor? para carroñar un poco no veo nada no veo ninguna mochila aparte hubiera salido arriba y que se ha muerto alguien me dan tp? yo vino caminando calato que está pidiendo tp este enfermo emmm entró la máxima deidad de rus osea samita uy samita esta este esta buena y esta? ah pero voy a sacar un poco de scrap ahora que estoy por acá tiene que haber una cajita con scrap por aquí acá no hay nada hermano porque nunca tienes cosas? es que justo entras cuando ya terminaron los pvps y gané pero solté todo entonces tienes mala suerte de tu no hay nada no? a ver ah! zona segura esta ni cagando zona segura wey tan a ver ahí puedo llegar a los barriles a ver si puedo si puedo no no puedo vamos ah ya dice bueno a ver ahora no tengo cosas pero porque ayer me desconecté según yo con cosas pero nos rayaron la noche y este y aparecí muerto básicamente no tenía nada entonces valió verga por acá me hay nada acá acá no parece que sigue siendo zona segura creo de acá puedo sacar cositas puede ser ah ya se la agarraron los enfermos pide una caja vale a ver vamos a atacar dicha base wow y dentro de esa base hay un gorrito dorado si ellos lo defienden gorrito gorrito si ellos lo defienden durante 30 minutos se quedan con tal cantidad de pvps y si 100.000 bits 100.000 bits 100.000 bits o quien sea que agarre y se robe el gorro se lleva los 100.000 bits ajá puede ganárselo los que están en la base o los atacantes ajá solamente va a haber un ganador nada más exactamente hola viste 100.000 bits es un vergo es un vergo son más de 1000 dólares ah son 1000 pero se quedan 100 a la v**ga no son 1000 son 1000 dólares Por cierto, Dari Que adivina quién nos vengó ayer, güey ¿Quién? Nuestros vecinos pros, Omega ¿Quién nos reidió al final? Los que nos reidió La primera vez fue Aldo y Pan La segunda ya no sé quién fue Pero seguramente sí fueron ellos también Fueron lo mismo, Aldo y Pan Ajá Pero se juntó uno que se llama Dilancito y Omega Y ellos son los Tryhards Y lo más gracioso es que al final se quejaron De que según se estaban quejando a los pros Que tenían más vida Pero luego checaron y los pros tenían menos vida que ellos Ah, negando Ellos tenían 50 Si no sé más de vida y los demás tenían 100 Y aún así se los hicieron mierda 50, no mames Sí 50 de vida, ¿los nerfearon o qué onda? Si no, raro es que tenemos 100, ¿no? 150, creo Toma, ponte esto, ponte esto Mira ¡Gané! ¿Por qué escuchas vos de esponja, vos? Sí, se escucha riéndose, ¿verdad? Sí ¿Cómo se llama el del Alec? Gente, tengo hambre Yo pensé que empezara a las 7 y iba a comer después Y me entero que no hay comida Vamos a rey caballo Tengo 200 de crack, what the fuck No sé quién es el caballo Pero hay o sí ¡Me ganó! ¡Lo perdí todo! ¡Lo perdí todo! Mucha madre, gente Vamos a ver en el evento final TP, 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 TP El evento final, Leoncraft El evento final El evento final fantasy Leoncraft, si ganas, tú me das una sub Píngate ahí Leoncraft, ese bocualer no va conmigo Ah, ya Me merece bocualer un poquito Ya te viste Ya te viste el rewind Tú, Daric Ah, no ¿Qué rewind? Bernad, tengo que ver esa A ver qué va Está un poquito ZZ, wey No agregaron casi nada de latinos ¿En serio? ¿No salí yo? Solo fueron Nada No, o sea, pusieron Toma en cuenta que de todo el video Fueron 95% españoles 5% latinos ¿Y yo? ¿Qué porcentaje? No, saliste, wey Eso es lo malo Mucha madre Por la razón es que se queja la gente Lamento De hecho, por eso están en los comentarios Hiteando puro dislike, wey No salió Daric Dislike Se entiende Debe salir yo con mis tips de Lego Tips Ah, todavía no consigo la caja Y las partes Las pocas partes latinas Que metieron, wey Estaban cringe, wey La parte del baile Donde comienzan a bailar las Barbies Y también en la parte Donde están bailando salsa Da cringe, cabrón Cuando lo veas Te vas a dar cuenta, wey Lo que te estoy diciendo Lo único No, pero Salsa, es salsa No sé qué canción van a poner ahí Eso lo tienes que ver ¿Pero por qué era salsa un youtuber? O no sé qué pedo Ya lo vas a ver Ya lo vas a ver ¿Qué tiene que ver con su contenido? Ya verás, ya verás ¿Qué tiene que ver con su contenido? Me explico Tenga paciencia, porfa Dice Ahí nomás Que activen el PvP Va a ser la cagada Pero aquí adentro Te van a hacer mierda Las torrentas Pero ya leíste Lo que va a pasar Lo que vamos a hacer Bueno, lo que va a pasar En la batallita ¿Qué va a pasar? León, cuéntame Ya leíste todo Lo que dijeron Que vamos a hacer nosotros Ah, sí La pregunta es ¿Nos podremos matar Entre nosotros? ¿Entre teams? Supongo, ¿no? O sea, me refiero Entre todo lo que estamos raideando Nos podemos matar también Es que Es que En teoría Es solamente Va a haber un ganador Sí, pues Y ese ganador Pues Ah, bueno, sí Entre nosotros Vamos a tener que pelear, sí O sea, primero Tenemos que destrozar la base Para entrar por el Por el gorro Y luego ir Cuando va por el gorro Ya hay recién Con sana Me echar todos A matarse Hace la cagada Que fue Pilar Se prendió de nuevo Güey Güey, un men volando ¿Qué cosa dice Pilar? Está jugando Está jugando PUBG No, no Pero está jugando su Con su paracaída Ah PUBG Mobile Está jugando PUBG Amigo, no escucho Un caramba Mataron a tu caballo Güey No, mi caballo Asesino Güey, sí, es cierto Que el león Anda vestido De la banda Del GTA Güey Los verdes ¿Cómo se llamaban? Es del Grove Street Eres del Grove Street Sí, es cierto Igual hay que ir Gente Ya se lo comió Cinco minutos me han vetado Por ver Una simple Pechita ¿Qué dice Pilar? ¿Qué pasó Causa? Dice Pilar ¿Qué pasó Gausa? ¿Qué fue Causa? Pucha No puedo No puedo No puedo ir Me van a matar Más ruido Pucha Madre Yo le bajé el volumen Güey ¿No hay manera de quitar el PvP? No Tienes que esperar 10 minutos Creo, ¿no? Cinco minutos Para que te pegue Cinco, güey Cinco Fueran cuatro ahora Tienes cama Si no te llevo cama Yo tengo una cama De sobra No, no, no Voy a buscar Para hacer Aquí, ahí tengo Tengo tela Por cama también Yo Es que si me sale Me matan ¿Cuántas? Ah, tú me puedes ver ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Estás en mi cama Güey Ahí también está mi cama León aste León aste una mesa, güey León aste una mesa Para poder hacer Un Uno de estos Eh Calendarios Que nos da cosas, güey Con razón Pero te letras Atacate, güey Porque te que te dispara Este me deja Agarra los avergasos Agarra los avergasos Peruana Mata, pero Oye Este te cae Este te cae Este te cae Eh Gracias, León Quera Maten Étele un hechazo Martillazo En el ano Suicidad, suicidad Pero levanta la cama Pero ahí es tu inventario Checa tu inventario No No lo agarre yo, yo no lo agarre Si, lo acabo de tirar Se lo agarre ese bobón Mátalo, mátalo Hay charlitos Más flechas a cabeza Yo no lo escucho, a ver que dice No dice nada aún O si, a ver Eh, no Según yo la agarre yo Pero no aparece mi inventario Tengo otra cama Pasa, pasa, pasa Leon, Graft, Kennedy No te puedo matar, no No Epa, que me matas wey No se puede Como no, si me estás bajando vida wey Me estoy deshidratando ahora No se puede No es mentiroso Ah, no, no, no bajas Le me tapa la panza Quítamelo Pasa en la cama wey leoncín A ver, quítame la flecha wey Ocupamos una mesa wey, con una mesa puedo abrir esto Achaca ahí, mi cuerpo, mi cara Ahí está mi cara Ahí está Ahí está, a ver Sal A ver, disparame wey A ver si me puedes dar Dispara bien en toda la cara, a ver como se queda wey A ver, espera, 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 espera Aléjate, aléjate, aléjate más, aléjate más wey Tienes que darme un flechazo de lejos, aléjate más Apunta bien al ojo Apunta bien al ojo Apunta bien a la espalda A ver, ponte, ponte A ver, ponte, ponte A ver, ponte, ponte A ver, ponte, ponte, ponte A ver, ponte, ponte, ponte A ver, son dos, son dos, son dos A ver, a quién da A los dos salimos tiempo, tienes que ir con la misma flecha A ver, cómo se disparaba A ver, a ver Apúntale, apúntale bien A ver, ponte No, espérate, no apunte ahí, no apunte No, 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 no apunte, no apunte Se me fue, es que no, misclick, misclick, misclick Vete, 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 vete Vete, vete, vete Tú tienes flechas, tú tienes flechas Ah, no, no, sólo tenía eso O sea, yo tenía más, pero ya las perdí Le vamos a detener más wey Ya se lo tengo uno, a ver, quién se queda, quién se queda A green, quédate quieto Voy a buscar una flecha, creo que acá vi en el piso Me dio en la pierna, en la pierna En la pierna, en la pierna Con la misma flecha se puede, con la misma flecha se puede, ¿verdad? ¿Te agarraste la flecha de tu pierna? Sí, la tengo Ah no, what? Pues ya no tiene flecha Ah no, sí, la tengo La tengo, la tengo, la tengo A ver, ponte, 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 ahora sí wey, ya sé cómo disparar Por dos Y el evento, y el evento, y el evento Y el evento Si me hacen la cabeza saltando Pucha, me cae ahí No, mamen, no salte Creo que ya le agarré la onda En el piso En el piso ¿Quién? En el piso No, me dices en... A ver, ten ahí, ten ahí, ten ahí Oigan Agarra la flecha que tiene ¿De casualidad por ahí? Sí, acá ¿Te sobras? Sí, creo que aquí te sobra ¿Me ponen una? Es que me morí en la base y no quiero aparecer hasta allá Por favor A ver, espérame, pongo, espérame, pongo, espérame, pongo ¿Qué me dio? Pues en ningún lado ¿Por qué no está la flecha? No, pero... Sí sonó Sí sonó Sí sonó Sí, como que me rozó no más wey, porque no... no más Acá me salió que... El sonido de cuando le pegas Igual desapareció, what? Yo tenía varias Sí, por eso te digo que nos... Sí se necesita para hacer flechas Mira, aquí en la bota tal vez hay unas... A la verga Hay... Reno Hay reno Oye, what? Ah, lo agarró Le lo ratié, wey ¿Cómo se hacían las flechas? Eh... me crees que no sé, no tengo ni idea, a ver Uh, espérate, ahora con una... una... una púa ¿Cómo es? Una lanza, una lanza, una lanza, una lanza Ah, también eh, pero también... yo hice flechas igual Como quieran A ver, a ver, a ver ¿Qué se puede hacer? Esto es fácil Oh, vieron... ¿Sabían de esta madre? Oye, se están disparando, ¿quién está disparando? Me ayuda, ayuda, hasta que me atacan Quien te ataca, quien te ataca ¿Ustedes sabían de esta madre del alijo? Ah Sí, el regalo, pues eso es lo que te estoy diciendo No, no, este, 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 mira, este Sí, 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 sí Que guardas cosas Sí Y se entierra Oh, shit, meh, no sabía eso, wey Me hubieran dicho, hubiera llenado el suelo, wey A ver, wey, ahora con lanza, ahora con lanza Ponte ahí, Dary, ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí Más flechas en su cabeza, me parece uno de Leapknot No te muevas, no te muevas, no te muevas Aquí está difícil apuntar, eh Ah, a ver, a ver, a ver Este no tiene como apuntar, de hecho No, no tengo como apuntar, wey Está mejor el arco, está mejor el arco Buenas Buenas, 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 buenas Está mejor el arco, wey Sonido de unicornio, ahora Sí Qué cosa Sonido de unicornio ¿Qué estás haciendo? Estamos comenzando nuestro servicio, wey Estoy preparado Estoy preparado A la casa Apenas entramos ahorita Apenas entramos ahorita Ah, bien, bien Nuestro primer día Nuestro primer día Nuestro primer día Eh, mira, en otra casa de rey día, ya Con esto ganamos Con esto ganamos Esto se cae como un golpe en la mano, no, no, con una flecha se rompe esto, wey Güey, porque tiene la cabeza llena de flechas, wey Me va a impedir No, y le sigue poniendo, wey Por mamadera Parece un porco spin, wey Parezco un pavo, loco Todas las flechas están en mi cara Todas las flechas están en mi cara Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah I need a girl Fuck you Ah, quiero iniciar el evento, eh Mañana, creo Ahora está acá, gradiar la base Vamos a gradiarnos Vamos a gradiarnos Claro, pero tiene que ser de madera A ver, wey, pero hay que darle de nuevo, wey A ver, wey, pero hay que darle de nuevo, wey No, mejor para eso hacemos A ver, pero, te tengo que dar en la cabeza Tiene que darle en la cabeza desde lejos, wey Ya, ya, ya Vamos a caos, león A ver, a ver, ¿dónde estás? Aquí, aquí, aquí A maderita, mano, maderita Vale, dale Hay que ser en la cabeza, wey Escucha, me quedé sin madera Uy, arriba, un tiro, era un tiro, era un tiro, era un tiro, te toca, te toca, te toca A ver, ¿quién lo hace primero, wey? Hola, caca ¿Qué tal? Ahora, yo ya la tiné Sí, me faltan 37 Ah, en la verga Yo creo que ahora sí, ahora sí me las vas a apagar Ahora sí, esto va a ser justito en la cabeza Ay, no, valió, verga, ten Creo que pasó arriba de la cabeza, ¿no? Sí, sí, pegué a la libreta, creo Tengo, tengo, yo tengo, tengo Ahí está Ah, mierda, saqué 2.500 en este árbol, what the fuck? León, ¿qué hiciste? Ugradeando, ¿no? No, no, tu cabeza ya no está llena de flechas Ah, mierda, don ¿Cuál era el horario? Pues está abierto 24-7 No, ya tenemos base de... No, no Ah, las flechas son las que yo tengo en el inventario, se las quité Ah, ya Son las que te acabo de dar Gente, ya tenemos base de madera, saquen piedra A ver, a ver, a ver, a ver Uy, me rozó, eso rozó, wey, eso rozó Dale, otro, otro Uy, no No, no Dale, dale, dale ¿A qué piden TP? Igual necesito TP cuando se pueda TP, dicen los emis que todos a T15 ¿Cómo T15? T15 TP... Uy, ¿dónde? TP, yo también... Sí, wey, en el team, wey, en el team te van a leer, wey Tamare T15 Ahí va, ahí va, ahí va TP... T15 ¿Te pegué? No Una más, una más, una más T15 es acá Ni cagan, no es mentir eso, no, no vamos a ir a stallarle Ni cagan... No mames, no te pegué, wey Tamare, tem... TP, mano, no vayas caminando Asomare, mira mi base, pegué bien construida ¿Ves? Ya ni si hay ya mi suburbio acá Te voy a raidearle, te voy a raidear Te voy a raidear Vas a poder ir y... ¿Agaraces el arco? Ah, sí Te voy a raidear tu huevada Dale un flechazo, wey, en el techo y se cae, wey What? ¿Dónde estamos? En la nueva base, en el capítulo 1 A la miércoles De hecho, voy a hacerle... voy a ponerle candado, wey Le voy a ponerle candado a la puerta, wey Sí, no lo vayan a quitar, wey Hay que ponerle cofre, hay que ponerle cofre, hay que ponerle cofre Feliz Navidad, gente Y creo que ya está mi comida ya ¿Qué se van a autorregalar de Navidad? Yo me iba a regalar un celular nuevo Viaja a las mamitas, Puebla Yo me iba a regalar un celular nuevo, pero pucha, el celular todavía no sale, no llega a Perú todavía Así que ese es el regmaji 9 Closed door, locked door, vale, listo Un celular ¿Y usted es Krim? Pues yo no me regalo, o sea, yo me regalo durante todo el año cosas Este año me regalé 5 viajes, así que valió Yo me iba a regalar un celular, pero ya no ¿Por qué ya no? Porque dejé el café, dice Ok Sí, porque ya, ya cambie Ahora me drogo Hace una wishlist, Darik ¿Cómo es eso? Una wishlist de Amazon Ah, sí es cierto, ya hay Amazon en Perú, sí es cierto Ya vengo Hace poco vi un anuncio de que ya hay envíos gratis en Amazon, ¿no? En Perú Eh, en algunos productos, en seleccionados Ah, pero ya, eso ya es un avance, güey Sí, 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 sí Antes no llegaba casi nada, y si llegaba, te tapabas Ah, pues así sí te puedo regalar cosas para tu cumpleaños, güey, que lo compro como regalo en Amazon ¿Se puede? Y listo Sí, 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 te llega empaquetado, como regalo Ah, ni que ando Sí, sí, sí O sea, tienes que pagar extra por el envoltorio, pero no más, no es mucho Eh, gente, bueno, voy a poner un Tesla, no, a ver, ¿qué pasa? Sí, 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 hazlo, hazlo Pero ven en Tesla, digamos Sí, no sé, pero tú inténtalo poner Capaz hay una miniatura de un Tesla, no sé A la verga No, pero igual tienes que tener cuidado porque creo que cuando alguien te compra algo a ellos les aparece tu dirección Ah, aunque tu casa ya es literalmente libre, todo el mundo sabe dónde está tu casa, pero... No, no, aparece la dirección, aparece tu nombre completo nomás Pero ese ya saben, ¿no? Sí, ya saben mi nombre Ah, hombre, sabes su nombre, su dirección y todo, güey Sí, yo estoy doxado, güey A ver, por eso la gente dice, me doxéan Ah, bienvenido, bienvenido Primera vaina, digo No, bueno, que... Aquí en Estados Unidos da más miedo, güey No sé si has visto lo que le ha pasado a Speed Ah, la verga, sí, 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 lo del, este... Lo del SWAT, güey Sí, güey Pongan TP, TP, TP 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 o gay le voy a poner No, pero yo ya estoy donde está el Dead ¿Qué? ¿Qué es, no? ¿No están donde está el Dead? Yo estoy... no Nosotros estamos aquí en la nada, estamos... estamos... estamos construyendo una base Ah, ah... ¿A ti se tepearon? Sí, apareció A mí no me tepearon, entonces pongan TP Se considera... hostil Se me considera hostil, dice Ah, vale, ya está, ya está Creo que se va a retrasar Dice que en una hora algo así el Dead No mames Ah, me tepearon, me tepearon, me tepearon Estoy volando en el aire Sí, ahora apareces, ahora apareces Ahí está Ya me hicieron TP TP, 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 TP Sí, de TP Ya me hicieron TP, ya Yo le bajé el volumen a la gente en el juego, amigo, porque están gritando a todos ¿Se acuerdan de la casa cuál era de nosotros? No ¿Cuál casa? Ah, la entrada, no sé No, pero ese team se disolvió y ya ese team No, no sé cuál sea No, no sé cuál sea No, no sé cuál sea ¿Quién falta TP? ¿Quién falta TP? Ah, este, 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 este Ah, no Ah, sí, este es Sí, este es, güey No mames, pero ahora... No, pero no me deja, güey Ahí está, ahí está Ahí está No queremos nada, no queremos nada No queremos nada No sabía que había dinero Ni yo, yo lo hice Me voy enterando No mames, ¿de los cien mil bits? Sí Se los dije, lo estuve explicando también porque lo había escuchado de antes, antes de que lo dijeron hoy Antier lo dije Hay que ganar, hay que ganar, gente Pero no me escucha, ese es el problema Como que orgasmo, león, que pedo, estaba llorando yo, güey Es el león, güey, que onda Así escuchaba los orgasmos el león y llorando Pero es que tú empezaste, pendejo ¿Escucharon la canción de un vato que canta y parece que te hubiera ido a Ñoba? A chingar, ¿cuál? El martillazo en el ano Mira, hay un regalo, hay un regalo, ahí gringo, te di A ver, ¿qué me dio, güey? Una piedra, güey Ah, chatarra, mira, yo te voy a dar un... Ah, pero no puedo envolverlo, igual, checa, te doy un regalo, güey A ver, ahí está ¿Lo agarraste? Chamosano Sí, comida, él Un regalo, ahí se está comiendo A ver, proteína, güey Oh, regalo, ¿qué es esto? Regalo mal envuelto, desenvolver Así se llama el regalo Regalo mal envuelto Más lag veo acá porque más gente también hay Tengo que bajarle la... Estás jugando toda la serie en Ultron ¿Sí? Bienvenida a mi mundo ¿Quieren que hagamos la reunión por Discord o no? Pero por la fura, solamente yo tener por la fura Chat Ah, Deye está hablando, güey Sí, pero está hablando, güey A ver, a ver, a ver Ah, van a decir que sí, mejor Discord, güey Sí, porque es que aquí van a estar hablando todos Van a estar hablando todos Uy, fotito aquí, donde están todos Vamos a quedarnos aquí, pero pues vayan a Discord, ¿vale? Para que se bajen y escuchen todos Vamos a Discord, ¿a cuál sala, güey? Ah, no lo han creado todavía en reunión En reunión, sí, está reunión, sí Hola Hola Vale, vayan metiéndose a Discord, chicos A Discord, a Discord, a Discord Ahora sacocha a ver si ¿Qué? ¡Ayuda! ¡Auxilio! Reunión en la sala de reunión, así es Eh, ya hay 75 aquí, ¿eh? ¡Everybody! Nunca voy a escapar de acá Aquí falta TP, dice Ok, si alguien más falta TP Les están pidiendo ahí en el juego Que les avisen, porfa Es la pelga más fuerte Otra vez es una disculpa por eso, pero ahí Hay que hacerlo manual Porque se quitaron los plugins Para que no diera lag Ahora escucha mejor Es un juego de 10 años Tiene muchos problemitas Creo que estamos en la mayoría Ahí estoy acá Voy a empezar Ahí 80, sí Bueno, eh, nada Primero que todo Hola, espero que estén muy bien Muchas gracias por estar aquí En el evento final Del desafío Rust Ajá Va a estar mucho del evento Bueno, esperemos que les guste Es algo que preparamos Eh Eh, ayer Así que Tanto curioso Aquí estamos con Christian Christian fue el que me ayudó Con la mayoría de lo de la serie Eh Toda la serie se preparó En un transcurso de 10 días Si se podría decir esto Eh Ha salido muy bien Eh La verdad Estamos muy contentos Con cómo ha salido todo Se han portado Todo chido No ha habido Ni salteo Ni mamá Bueno, el llorón de pan Pero eso ya está Este Fuera de eso Todo chido Todo se ha quedado en el juego Eh Y creo que eso es lo más importante Que Que se le han pasado bien ¿No? Que al final El primer día dije lo mismo O sea Esperaba que se la pasaran bien Y creo que la mayoría Que estuvo aquí Día con día Eh Eso fue lo que hicieron No sé qué Nada Eh Nada eso Muchas gracias por participar Gracias a toda la gente Que anduvo activa La verdad Si Si este Que está chido Cuando se comprometen Con algo así Y pues Eh Que sepan que Pues al final del día Yo igual como creador De eventos O creador de contenido En general Pues agradezco que Que participen En las cosas que hago ¿Vale? Y también de Eh Antes de que sigas Porfa Mencionar el pedazo De trabajazo Que han hecho Todo el equipo de staff Y Un aplauso para ellos Tanto en game Como en los streams Se han pegado Una paliza brutal Porque si que es verdad Que ha habido inconvenientes Al haber habido tan poco tiempo Eh Para desarrollar Lo que es el evento Lo han sabido llevar Increíble Todo lo que es Eh La gestión de Los problemas que ha habido La actividad que han tenido La velocidad de respuesta De tickets y de todo Y nada Excelente trabajo De todos ellos Y Sí Me voy a emocionar Voy a llorar No quiero llorar Y Increíble por ellos No ha venido No se la rifaron La verdad Como les digo O sea Esto se planeó en 10 días Eh Porque les dije a los chicos Si no se hace una serie de Rus En diciembre Quien sabe cuándo más La pueda hacer Porque tengo otros planes Para el 2024 Y pues Eh Me 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 sorprendieron Los chicos de distritos Rus Se la rifaron Como estas También Miller Ningo Una misión especial a ellos Que ayudaron mucho Con el desarrollo de la serie Ustedes no lo ven Pero Hay muchas cosas que se programan Y Y plumis que son viejísimos Que luego no están listos Para usarse de una Y esos chicos Son los que Los que ayudaron mucho Con ese tipo de cosas Eh También Charlie Pinzón Que ayudaron con mucho De lo De las listas de participantes Y eso Eh Que son un chingo de ustedes Y luego pues yo Yo solo no es como que pueda revisar A cada uno Y aprobar o no Eh Cada cosa Pero ellos también ayudaron con eso Y pues también Eh La última mención para Christian Que pues al final del día Fue el de la idea De hacer un desafío Rus Conmigo Y pues aquí anda Así que un aplausito ahí Para Christian Por hacer la mayoría Del trabajo en general Eh Bueno Aplausos Aplausos Yo creo Eso es todo en cuanto a menciones De verdad Muchas muchas gracias Por participar en el desafío Rus Espero que el año Que venga Tengamos más tiempo Para preparar uno Aún Si Si hicimos esto Con diez días de preparación Lo que les decía Ayer a Christian Hicimos con diez días esto Con unos tres meses De preparación Yo creo que los volvemos locos Vamos a hacer una serie Muy perra para la siguiente Eh Así que sí Están listos Están listos Eh El evento de hoy Va a ser muy muy simple Eh Ya se explicó más o menos En anuncios Pero les explico yo aquí Para que sepan Eh Primero que todo Vamos a tener un ganador De De las gorras Ah por cierto Aclarando cositas de las gorras Porque Algunos según estaban confundidos Eh ¿Dónde está la sala de anuncios? Eh Ah ¿No hay sala de anuncios? Sí 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 Ah El canal de anuncios Claro ya Ahí está Todo Eh Sí Todas las O sea Por ejemplo Si un equipo tiene No sé X cantidad de gorras Y dan un total de 5000 bits Todos los del equipo Se llevan 5000 bits cada uno ¿Vale? Esa era la idea de las gorras No era de que 5000 bits entre 8 cabrones O sea Pues no mames Tampoco Les voy a dar 400 bits Que me hace medio Sí Pero sí Son 5000 bits para cada uno O el total de las gorras que tengan Eso es lo que es para cada uno ¿Vale? Y eh Al final Los logos son 100.000 bits para cada participante Let's go No, no, no No, no No pendejo No digas mamadas Se la van a creer El evento de hoy Es un evento Que les digo Igual Preparamos Este Muy rápido Queríamos hacer un eventillo Ahí como chido Para que Pues se pelearan por algo Eh De hecho Lo de las gorras salió Hace como 4 días ¿No creen que eso fue pensadísimo? Es que todo esto Era otra idea Iban a ser unas calaveras Sí, sí, sí Pero se la rifaron con los diseños Y eso Eh Bueno Va a haber un ganador El equipo que coleccionó más bits O sea en gorras Es el ganador del desafío en general Pero ellos van Les vamos a dar una gorra amarilla Que tienen que proteger en una base Y esa base Si no me equivoco 30 minutos para intentar raidearla Y quitarle la gorra La persona que agarre la gorra primero Literalmente la que se la ponga en su inventario Esa persona se puede quedar con esos 100.000 bits ¿Vale? ¿Quién yo? Y se los roba al equipo que ganó Si no Si el equipo llega a defenderlo Y llega a A ganar el evento Por así hacerlo A los 30 minutos Sin que los Sin que les quitemos la gorra Pues ¿Por qué no le cierran? Estarán a la siguiente fase Que eso ya es una pequeña sorpresa Eh Y bueno De ahí ya tenemos las cosas finales Que es un evento final Y ya O sea Tal cual es Es cada quien irse quiqueando el servidor Y así ¿Vale? Pero si Básicamente si es 1-8 Contra 70 personas Va a estar muy loco Eh Pero va a estar Va a estar chido Va a estar chido Eh La idea es que pues Alguien se gane Los 100 100.000 bits ¿No? Al final del día Solamente les puedo espoilear una cosa La idea es que solamente gane 1 ¿Ok? Por más de que haya 8 por equipo Solamente digo eso Así que Nada Espero que Se divierta El evento va a estar muy perro Espero que No haya tanto like Si lo hay Disculpen Como les digo Esto se planeó De que ayer y ayer Entonces Hay cositas que pudimos haber refinado Pero pues queríamos hacerlo Algo un poquito más grande Más loco Eh No queríamos hacer el típico Baro Royale De que cada uno se iba muriendo Poco a poco Y cerrando el El servidor así Queríamos simplemente Hacer un poquito Diferente en eso Y Yo creo que es todo Y bueno Los 100.000 bits Si son reales Para que sepan Los 100.000 bits Faltaría De A lo mejor Que por ejemplo Pug Que está aquí en la llamada Que anuncie El equipo Que más gorras Ha recolectado en bits Y les platico Les platico un poco Este También por tema De que ahorita Fueron más De lo que fue planeado Ajá También el server Está un poquito Con FPS bajos Ajá También esto fue un poco Más improvisado Bueno La mayoría Como ha dicho Dead Ahorita que Estén los de Acá arriba En la parte de acá arriba A ver si me ven Algunos que estén aquí En el lobby Pusimos parachutes Estos parachutes Ustedes se los van a poner Y se van a aventar La cúpula La van a ver Desde el cielo Este Y de ahí Ustedes ya pueden Atacar y hacerlo De más Va a empezar el contador Y ahorita Anunciamos por ruleta Quien va a ser el ganador Entonces Este Espéranos tantito Les vamos a romper Vean más o menos Atrás No sé si alcanzan a ver A ver si A ver si Les voy a saltar Igual Esperen Ah pues está invisible Detrás de cabrón Que lo veamos No aparte Yo lo veo Tengo rayos Me dicen si me ven Va a volar un poco A ver me ven Ah está allá atrás Sí 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 Está allá atrás Está allá atrás En esta zona En esta Aquí Aquí Ah vale Sí allí Allí está saltando Hay muchos cofres Donde hay muchos parachutes Y vamos a quitar la pared Para que se avienten Solo agarren Solo agarren uno ¿No? Uno por favor Uno por favor Sí solo agarren uno porfa Y ya para que las demás personas Puedan brincar igual Permiso con permiso Sí porque les digo Este día Para que se quema la discoteca Por tema de plugins Y no pudimos tepear a todos Entonces igual Este de mi parte Es lo que les haya gustado Como todo esto Agarramos el parachute Y nos tiramos a donde Ah van a ver la cúpula Desde ahí van a empezar a llegar Cuando ustedes mueran Ya van este A tener como algunos kits Para que vayan un poquito A raidear Ah No entendi ¿Y el equipo ganador Ustedes lo van a hacer Tepea ya? Sí Este Sí El equipo ganador Ya se está de hecho preparando Una granada Entonces Chicos Hay otra entrada Por el otro lado No hace falta que estéis aquí Acumulados Justo en el otro lado Y otra entrada Para subir también Entonces Le recomendamos Y pensamos que pongan Por favor camas Ahorita les vamos a dar Cloud Para que empiecen a hacer camas Y demás Este Para que se preparen Y como dijimos También esto salió muy como De la nada En muchas cuestiones Entonces Téganos paciencia Porque En serio estamos haciendo Así lo imposible Por hacer muchas cosas Así que Nada más eso amigos Bueno señores Salida y salida Cuórtense bien Porque el aprovechadito Solamente va a arruigar Las cosas para los demás ¿Vale? El que no salga de ahí Tienen instrucciones Baneado Están bloqueando aquí la entrada Para que no pasen Eh Sugacho fuera Eh Revolver fuera Bueno Voy para allá Y en unos momentos Empezamos como el evento ¿Van? Entonces Nos vemos amigos Bye Chicos Perfecto Bueno A todos los demás Que están acá escuchando Pues nada Yo creo que es todo Lo que tenemos que decir Si hay alguna pregunta Creo que es el momento Si no pues ya le damos Preguntaba por el chat Sobre todo un pequeño recordatorio Cuando agarréis el paracaídas Del Del cofre No solamente lo pongáis En el inventario Recordad Del inventario Que lo tengáis Lo arrastráis En la parte donde os ponéis la ropa Hay un pequeño slot Que es para ponernos el paracaídas En la espalda ¿Vale? Ah vale Recordad ponéroslo Porque si no No vais a poder abrirlo Para abrirlo Una vez estéis Hayáis saltado Tenéis que darle otra vez Al espacio Para abrirlo ¿Vale? Y una pequeña recomendación Porque el paracaídas Lo añadieron al juego Hace no mucho Cuando estéis a punto De tocar tierra Darle al espacio Y cerrarlo otra vez Porque a veces Cuando aterrizas No sé si lo han arreglado ya Cuando aterrizas A veces te matas De caída Así que cuando estéis a punto De tocar el suelo ¿Cómo se usa barca? Y te pasaste de verga Barca Literalmente te acabo De explicar hermano Cuando estéis a punto De tocar el suelo Quítale el paracaídas Y ya está Por si acaso No descomunáis Luego Loot gratis No me deja abrirlo Escribidla por el chat ¿Vale? Y os leemos Vale Si la vida Vamos a tener Todos 150 En principio tenemos Todo lo mismo ¿Vale? El paracaídas Se cierra Cuando una vez Vaya a aterrizar Me parece que también Otra vez Si le dais al espacio Se cierra otra vez Si no me equivoco Todo es con el espacio Abrirlo y cerrarlo Feliz Navidad Feliz Navidad ¿Dónde tienen que subir para saltar? JINGLE MADAFAKA JINGLE MADAFAKA Eh... No sé Tiene la red Creo que iban a abrir, ¿no? Sí Faltaría a lo mejor una escalera o algo para subir Puede ser JINGLE MADAFAKA Podría llevarme un hito más No más Solo Recuerden que hay un espacio en el inventario Para poner el paracaídas Es una mochilita Oigan chicos Este... Una recomendación Porque se van a morir Si entran a la zona del... De... La cúpula Y también vamos a estar como viendo Quién se mete Por el tema también de... De como les decimos Que ellos están preparando Y todo lo demás Entonces también es un poco injusto Que ustedes lleguen de la nada volando Tan así Entonces ahorita les pedimos Que se queden fuera de la cúpula Hasta que empiece el evento Váyanse preparando con camas Váyanse preparando con todo ¿Ya los podemos tirar? Espérame Nada más Nos falta un detalle Y ya con eso Ah, ok Les aviento la ruleta Más o menos para que... Este... Sepan quiénes son Y cuánto cantidad de bits sacaron Y nada más eso Ok Va, va Me parece correcto Me parece correcto Ah, me acordé Para subirte el sueldo Pues no creo Porque ya están allá, ¿no? O sea Todos los que estamos aquí Ya no ganamos Ah Tremenda decepción Es algo Adiós Es verdad Bien weón Bueno, yo los dejo entonces acá Para que cada quien esté en su directo Haciendo sus cosas, ¿vale? Vale, vale De cierto Vámonos Bye, bye Ok, de cierto Buena suerte a todos, señores No mames El real parkour No mames, soy un ruso Weón, literalmente los rusos Hacen parkour ¿Cómo se abre esto? Para, es que no quiero caer en la cúpula Porque según es mala Este Admin Me Caí Tepe, please Puta Que huevón Dile que te empujaron Me Empujaron Me Empujaron ¿Cómo? Encima ¿Ahí va a ser su huevada? No se ve nada En la cúpula No hay nada ¿Dónde estamos encima? A la verga es acá Oye, pues Bueno, vamos a lutear algo Mientras, ¿no? Ya que no me van a tepear aún Al parecer ¡Qué horrendo! ¿Por qué se ve así? Si ya lo moví de nuevo A que esté God Lo moví de nuevo, ¿no? Espera Se ha Se ha bugeado No me diga que se ha bugeado Si está en ultra Se ha bugeado lo gráfico Weón Mira cómo se ve esta mierda Puerco, escúchame Estoy asado Se me ve horrendo Ahora ni siquiera puedo desconectarme Se me ve todo pixeleado Me caí encima ¿Dónde están los chicos? Me caí Van a pensar que soy este Un apurado ¿Sí? ¿Sí, güey? ¿Tú también crees eso? Puerco, ¿tú crees que te mate, no? Habla bien, habla bien, puerco De mierda No le quedan las flechas Hola, puerquito ¿Sí? Ya, porque hoy en huevón Le gustó mi beso ¿Y ahora? Ging con bell Ging con bell Ging con matafaka ¿Qué horrendo se ve? ¿Qué más daño? ¿Qué más daño? ¿Qué piso daño? Lo voy a rodear con esto Lo voy a rodear con mi flecha Te van a bañar, dice Sácatela Pero ya pedía Ah, creo que una cama igual Ya pedía Que por favor Encarecidamente Dilancito con Ah, la mierda 9900 bits Ellos serán el equipo Que defenderán La gorra dorada Ging con bell Ging con bell Ging con matafaka Raro ¿Qué pasó? Ya están cayendo ya Ya están cayendo ya What the fuck ¿De cuándo sale Ese lago así En rust? Aún no entren A la cúpula Vale, vale Avisa pues Hijito ¡Aaah! 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 ¿Qué sonó, weón? ¿Qué sonó, weón? Sponsor de Hals Muchos muertos, ya comenzaron Prepárense 10 minutos Para empezar la raid Bueno, pero necesitamos más camas, ¿no? Urgentemente Uy, si le rompo las camas Trolling, estáis trolling Estáis trolling Mano con arco, te fundes a otro, todo dice ¿Cómo estás? Prepárense ¿Todo va a pasar? ¿Quieres caer con la ganchita? ¿Qué pasa? Hola, putita, ¿cómo estás? Te estoy llamo mucho ¡Qué putísima pega, madre! Green, green, ¿estás en llamada? Te quiero mucho, carnetos ¿Qué? ¿Cómo tiene arma? El Discord Te ayudo, te ayudo, voy, voy, te ayudo No, no me dieron nada por bajarme antes Puede que hay que estar que alguien muera La que yo voy a tomar, mira a ti Venga, cúpula que hay Buena, gana Aga, el regalo que te tiene ahí, Derek Ven, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Eso sí es bueno, sí es bueno ¡Oh, güey! ¡Qué tan serio de la cúpula! ¡Qué traes, Pan! ¡Qué traes, Pan! Está que rompen las camas de los demás Hay que romper su cama Está rompiendo las camas, ¿qué pedo? Eso me parece que está mal Ahí está lo de Dios Gente, ¿les dieron armas o cómo? ¡Ve, cala, tomate con mi hacha! ¡No rompas, güey! Cama 4 No, yo, yo, me regalaron una ahí en el opus de hace rato Tengo un arma de Zohra, se la puedo dar a alguien No, no voy a poner las camas aún porque las andan de trolls rompiéndolas No pongan las camas aún porque las andan rompiendo de trolls la gente Sí, hay que romper todas las camas, ¿no? Rompas, chabos, les rompas El ejemplo Ah, mira, camas gratis me las sacó de robar Let's go Voy a poner camas LUMBO J18 Rubí, ¿tú ocupas cama? Rubí Diosito ya me confirmó Me dijo que nos van a dar un kick Diosito me lo confirmó Rubí, ya te puse cama, ya te puse cama, Rubí Oh, mira, carne de cactus ¿Se puede comer? ¿Se puede comer el cactus, Juan? Justo quería comer, Juan No, el paracaídas me lo quité Tírate, güey, tal vez si te veo te revanto, güey Ay, ya, de cactus también da tela, Juan ¿Qué es esto, Juan? Comida Alimenta muy poco, pero sirve Puse 10K más, güey Yo solamente puse 5 Bueno, 4, creo ¿Le dieron tela? ¿Pero por qué está rompiendo? No, yo encontré, pero igual tengo para darte Yo tengo tela, ¿quieres capturar camas? Tengo 50 No, a ver, ¿cuánto cuesta? Tengo 350 30 Ah, 30, se me van a hacer dos Qué feo, Darío Qué feo, qué feo, qué feo Qué feo, Darío ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? Los del saco somos los de tu equipo No, no, no Es que hay un... Ah, caros Ah, caros Ah, bien hecho, bien hecho Hola Hola, verga Se me escucha re contra fuerte, güey Puse, ya te puse cama, Rui Pero voy a tardar como 300 segundos Ah, bueno, eso sí Por verbo Toda la cúpula no se puede bajar Puede poner bien, sí, con todo volumen Cerca Ah, León, hay que hacernos una base aquí afuera Yo tengo la guerra ahí Yo tengo 600 nada más Yo encontré loot Hay un cuerpo y un cuerpo y un cuerpo Voy a poner... Ah, amarillo, 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 el plátano Amarillo, amarillo, el plátano Hay gente que se ha tirado y se ha muerto, güey Sí, 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 nadie lo revivió Amarillo, 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 el plátano 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 Puta madre, un mesín Concentrate, Dani ¿Cómo era el meme del muñeco de jengibre? ¿Cómo era el meme? Yo me olvidé ya ¿Cuál meme, güey? Que decían, ¿no? Te lo único que será rey es el rey de los estúpidos Así eres Así eres Si eres, Leon, que era Así León, cobalda Uy, votaron a Churro Aker Aker Akeri, puto, puto Akeri, disparan al paraquilla que está cayendo Ah, pues debemos entrar ya Ni idea, güey A la madre Anda un admin volando con capa, güey Se ve como un superhéroe Ah, pues si son dios Ah, ya te di casco, olvídalo ¿Dónde está Rubín? Necesito darle casco, güey No me dejas entrar No me dejas ni suicidarme WTF No lo vayas, no lo vayas La vida tiene sentido Nada más que es difícil, Rubín, tienes que entenderlo Ah, María Ay, María, 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 María Leacita Leacita No puedo dar eso León está de galleta, güey ¿Tiene madera? Para ser una casita Tengo 700 de madera Pero no sé si lo alcance Alcance que te tepearan ya. Ay, ya me maté. Justo me maté. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Va a ser un 2x2, no, madre? ¿Y cuántas? El suicidio no me dejaba, pero... Espérame, espérame, espérame. Es que si pones camas cerca que estén amarillas pues no van a funcionar. Tienen que estar en azul para que sean separadas. Puede intentar matarte, a ver si sirve. Ay, si chingas a tu madre. No, no, no me intentes matar. ¿Tienes martillo? ¿Tienes martillo, Darick? Sí. Ah, no, sí, sí. Tengo, tengo, tengo. Vale, vale, entonces... 29 segundos aparezco. Ah, no hace daño. Pucha madre. No, si no, ya me hubieran matado por estar rompiendo camas, güey. Ya, eh, yo te voy a hacer trofé, eh. Venga, 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 venga con la madera, venga con la madera. Sería que voy poniendo mi amarillo amarillo los dos pelátanos. Ah, tengo un plano para construir, tengo un plano para construir. Qué weón. Pumbo, di, 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 Fierro, 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 fierro. Así es en Perú. Tengo guachita, todo chocica, todo chocica, todo chocica, todo chocica. Oh. En, en México es, se compran refrigeradores, colchones. En, 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 a, que vendan. Ah, a, donde venden. Aquí está que tienen. A ver, Charralte un poco de madera. Voy a intentar hacerlo. Creo que casi están haciendo avases afáritas. Si, si, si. Si estamos intentando hacerlo también. Oh, mira, hay cuerpos en el agua, va. Leon, 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 Leon. No, 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 no. Saquen, 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 saquen. Ay, es verdad. Hay cosas en el agua, güey. Si, si, si. Hay curas, balas y armas. ¿Cómo se llama? Estos son este, ¿cómo se llama? Me estoy ahogando, me estoy ahogando Los paracaídas No, no, paracaídas, acabo de agarrar armas de ahí wey Mira, conseguí madera Ya tengo para construir la base No puedo mejorar la base No construir la base, busque la base Dice que aún no nos enfrentamos a la cúpula No podemos Aquí ocupa balas ¿No se puede construir? Sí, pero nos faltan un montón de cosas de madera Digo, para mejorar León tiene, león tiene Tengo mil de madera ahorita Pero acá, acá... Mira hay 300, pasa, pasa Pero para poner una pared más Soy mexicano, sabes mi bandera Ah, tengo piedra también por si ocupas, eh Tengo piedra Espera, voy a hacer algo, pongo el techo Voy a mejorar el techo No, no, no Y voy a poner acá una pared Ven aquí con nosotros Lo voy a quitar Alguna puerta, alguna puerta Sí Ya no me queda Bueno, sí, tengo Sí, tengo Tengo piedra No, este hijo de su puta madre, wey Perdón Perdón No, pero igual esta no va a poder romperlo tan fácil No, yo no lo rompa al fin No, yo no lo rompa al fin No lo rompa al fin Mi primer día Mi primer día Primera chamba ¿No era un machete? Vale, vale, vale Pongan la que ha sacado Pongan la que ha sacado Pongan la que ha sacado Pero pongan puerta, ¿tienen puerta? No tengo puerta No, no tengo puerta No, no tengo puerta Porque esto lo van a romper de una bala Mejor estamos para la puerta Necesito 150 para la puerta Tengo puerta para hacer puerta de madera Vale, hazlo así Tengo puerta de madera Tengo, tengo el cerrojo Tengo el cerrojo Tengo mucho, ¿cómo se llama? Tengo para hacer dos puertas Ah, no, no, no me alcanza No me alcanza Una puerta, una puerta Tienes madera Tengo la puerta Tengo la puerta Tengo la puerta Y pongan Acomoden las camas como sea Porque se puede poner una encima de otra Así que no hay problema Pon la puerta Y meto el cerrojo Tienes cama, Rubi Y se mete alguna Eh, sí, sí, tengo Muévete, muévete Ahí está Para, para Ahí no, adentro, adentro Porque la puerta va a ir aquí Es que esto no está reforzado No tenemos para reforzar esto Ah, bueno Ahí dejamos esa No la puedo picar O si tiene para pegar Recoge el OPE con martillo Con martillo A ver, pásame el martillo Pásame el martillo Pásame el martillo Eh... Ah, vale, vale A ver, espera Tiro... Esto... Más pobre, dice ¿Qué hablas? Acá suele ser alguien con casa? Aquí tiramos casa nosotros No más Diste que no me deja poner mi cama ¿Por qué? Sí, ponlo un costadito O sea, bien, bien cómodo tiene que ser Pueden tirar aquí Ya tienen spawn en el evento A ver, pongo la puerta ¿Dónde pongo la puerta? Este... Acá, acá En esta puerta Acá, en esta Para cerrar esta Ahí va Ahora le pongo Ah, la puse al revés ¿Pueden abrir ustedes? ¿Pueden abrir ustedes? Tengo la llave Tengo la llave Sí Saquen llave, saquen llave ¿Ahhh? ¡Ahhh, María, 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 María! No puedo sacar ya No... ¡A la mierda lo pida! ¡De nuevo, güey, güey! Nos van a rayar, nos van a... ¡Nos van a... ¡Nos están rayando! ¡Wii, wii! ¡Nos rayan, nos rayan! ¡Nos rayan, ran! ¡Nos rayan! ¡Nos rayan! Atacan su cuerpo Pónganse enfrente No puedo abrir Vamos a rayarlo Pero como una antorcha Nuestra castilla carajo Vamos a ver El sonido de ambulancia El pan me recuerda al niño que mató Mi paloma Nomás por abusivo la mató Como el de Toy Story No, del niño que le hacía maldad Nomás porque sí No puedo abrir la puerta Policía, policía Policía de Terancito Tírate Oye, aquí hay un saco de dormir Amigo, no puedo abrir la puerta Tengo un pito mojo Dú de caña, dú de caña Culo, culo, culo ¿Qué dices, güey? Hello Hello Buenas, Lai No tienen metal Ah, sí, tengo metal para hacer el metal No, madre Tengo maledra Quita, quita el candado Quita esa cosa que pusiste, Tari Voy a poner un eléctrico No se puede abrir la puerta, güey ¿Qué código? Ponla de código Él es el único que tiene llave ¿Cómo lo quito? Con el martillo Manténlo presionado León se buggeó, mira León, ¿qué va a hacer ahora? No, mame, ya destruyeron la base, güey Ayuda No puedo quitarla con el martillo No me dejan ¿Cómo no? Con la E, tienes que presionar la E Ajá, desbloquealo y la E Ahí te dice recoger Ah, tenían razón Quita esa radula Quita, quita, quita Ya, ahora pone la clave Listo, ya está No mames ¡Qué perraga! Ay, no Espérate, güey No, no, sacala acá ¿Qué sacó la puerta? Espérate, güey Yo la quité Voy a ponerla bien, güey Para que se vea bien mamalón Para afuera Ya Déjala pongo, déjala pongo El mismo de siempre Ya Ya quedó, ya quedó Mejora la piedra Mejora la piedra Mejora la piedra ¡Ah! Cierra, cierre Cierra, ya Te mataron, te mataron, te mataron, güey ¿Qué pvp? ¿Qué hijo de su madre, güey? Ay, pvp, ya Ay, no avisa, güey No, no mames Gente, estoy lejitos No, no spawnía ya, pero suicidio, ¿no? Me acaban de matar Mate a uno pro, güey Ay, verga No, 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 no Es que nos mataron para que tengamos armas, güey Ay, pvp, gente Esto es pvp ¿Qué pvp? ¿Qué pvp, ya? Maten, 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 maten Mtj, mate a uno, güey! Maten a uno, güey, no sé qué Maten Ftos, si pp, 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 pp Nooo ¡Vaya a mataron, ahhh! Vení,� vistitos matar ¡Dale, Leon! Para ir, pvp, pp, ya Me volve a matar, güey ¡Ya dejen de matar, puta madre! ¡Vey! ¿Qué es eso? Un dinero ¿Qué más tienen ustedes? Yo tenía una Yo tenía una Pendejada Calmate Ah Ya te dieron el kit Ya tenemos kit Oh Oh Alguien tiene molotov Alguien tiene molotov Alguien comenzó Sí, tenemos que entrar Hay que entrar Vale, entramos Tenemos que entrar A recoger el sombrero El gorro El gorrito Dejen de matarse Ah, pero solo hay Yo solo tengo sniper No más digo Misión gorrito Un poquito Métanse Si se meten al domo No los pueden ver de afuera Y nada más recargan Se gillean y luego salen a matar El que mata lo baneo 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 Me van a banear Me mataron y no lo banearon Lo baneo Creo que esta era Rubi Creo que esta es Rubi Era Ren XR Quien lo mató No se mata No estemos matándome Me mataron a mi Me mataron Me acaban Me acaban de matar Quejate Quejate Maten al que ¡Mátame! 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 ¡Ya podemos entrar todavía! No tengo mi granada. No estoy seguro. Yo estaba matando con pinches molotovs y todo. ¿Tenemos rocket? ¿Dónde? ¿Tenemos escalera pero rocket? ¿A dónde hay que entrar? ¿A quiénes dieron rocket? Me está pegando, me está pegando. Yo tengo rocket, yo tengo rocket. Amarillo, amarillo, el plátano. Me dieron el misil, pero no me dieron el misil. ¡Ah! Todavía no se puede entrar. Puta madre. Pensé que aún no sé que se podía entrar. Yo estaba dentro rusheando ya. No tiene sentido ahora. Puta, mis cosas están adentro. No, dijeron que no, eh. Apareces con nuevo kit, Dari. Sí, 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 pero nunca me dan a mi pistola. Solo me dan, digo, metralleta. Solo me dan pistola. Yo tenía metralleta. Venga donde estoy yo, venga donde estoy yo. Ahí me están tirados del suelo. Me dice que reinice el juego. Yo te quiero. Uy, acabo de encontrar un loot. ¿A alguien le sobra un rocket? No tengo. Pucha, entré de nuevo sin querer. No pueden entrar ni atacar la cúpula. A ver, y me prestas tu rocket. Pero, ah, te dan cuando mueres. Muere nada más si te dan. Muere tú y dame tu rocket, porque no me aparecen. Me he muerto como cinco veces. Eres un huevo. ¿A ti qué te dan? Ahí me dan solamente las balas, no me dan el rocket. Ya, ahorita te doy leoncito. Espera, toma, toma, toma. Toma, toma. Toma, pero matame, matame, matame. Pero este no tiene skill. Voy a pedir ban, voy a pedir ban. Me mató el leon. Me mató el leon. No, no, yo le... No pedí. Ya casi va llena a darle a un crash por ti. No pedí. Ponte lo, ponte lo, ponte lo. Olé, ponte lo, ponte lo. Oye, ponte lo, ponte lo, ponte lo, ponte lo. Ya vente, ya vente. Acá estaba tu... Tu ídome. Esta era el rocket. Jorge, yo pensé que era curita esta huevada. Curita, dice el hill. Era el rocket esta huevada. Yo pensé que era un medicín más grande. Chicos, ¿dónde me dijeron que vaya? Porque ya me mataron y ya ni necesitan nada. ¿Dónde muriste? Acá está Green No, ¿qué? ¿Green? ¿Se embuteó? No digas Toilet ¿Tenías balas? Digo... De este lado hay un vergo, mira De este lado A ver, voy No digas Toilet Por este lado, aquí donde nos habíamos muerto, tenían varias armas No digas Toilet No digas Toilet No digas Skibiri Aquí en todo este lado había armas Aquí puedes encontrar, ve Ey, 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 pequeña No digas eso No digas Toilet No digas Toilet No mames, me vinieron a insultar porque no sé quién maté Yo ni siquiera vi a quién me había matado, ve Y gracias por matar a Larry, tengo bastante comida León Te voy a dar a denunciar León grande hace el chistosito Oye, ¿qué fue? Derrota Ah... ¿Qué cosa? ¿Troleador? ¿De acuerdo? ¿Qué decía? Ya se puede entrar, creo, ya No, todavía no, wey No, pero ya está metiendo misiles, wey Rubi es un pollo, wey ¿Ya están atacando? Creo que sí A ver, este es el admin, ¿no? Ah, la mía Ah, la mía Ya, la mía, ¿no? Se puede entrar, sí, sí, sí Leo ¡Ah! Hay minas, hay minas ¡Hay minas! Hay, vinas, áuh, ahí minas, ahí minas, hay minas, hay minas Me morí una mina No, lo mataron en frente mía Escucha, le di a alguien, creo Le di una piedra, huevo No mames, aquí está el cuerpo de Rubí La recupero, la recupero Te la entrego el pollo ¿Qué? ¿Quién está para reaparecer? ¡No, me levantaron! Tenías que ponerte muchas camas, yo me puse cuatro ¡Eh! A ver, me puse diez, pero... ¡Mina! ¿Cuánto mina soy? ¡No! ¡Aparecí sin rígase, huevo! ¡Espanaron las minas, horrible! ¡Qué pedo! La verdad es que hay muchas... Madre, y yo di permiso a que haya A ver... A la verga, si me ha escuchado mal, si me mato a alguien acá ¡Ay no mames, huey! Esto está imposible Llega a la puerta, llega a la puerta, chavales ¡Si le cambié el nombre a otras camadas! ¡No mames! ¿Pero las minas no desaparecen o sí? ¿O están poniendo de nuevo, man? ¡Está roto, está roto! Estoy cambiando por el mismo lugar, literalmente ¡A la verga, hay una torreta grandeza ahí! Tengo que romper la torreta, tengo que romper la torreta No digas Toil Yo creo que la play es morir y morir hasta que... Con los fusiles tumbar algo Porque solo dan poquitas balas de fusil, ¿no? ¡Si! ¡Ah, me morí! No digas Toil ¡Es para hablar! ¡Me he ganado! ¡Ah! ¡Pareja subiéndote! ¡Joder, ahí hemos conseguido llegar a la casa! ¿Por qué no probamos un golpe en la puerta, nomás? ¡Pucha, mal! ¡Me mataron! ¡Mato a Adel! ¡Tengo un ser, hermano! ¡Ay, ay, ay! ¡Esquibide! ¡He robé las armas! ¡Ay, cómo tienen ametrallador! ¡Yo tengo pistola, nomás! ¡Tan bien, tenía! ¡Me mataron! ¡Me la juego! ¡Te he peguado uno! ¡Ay, hay un culo de torretas adentro! ¡Cómo que un culo! ¡Dónde? ¡Así siento! ¡Una mina! ¡Uy, pero revivir y ponte otra cámara! ¡Me mataron! ¡Una mina! ¡Alguien me mató! ¡Otra mina! ¡Cómo es posible! ¿Cómo te das cuenta dónde están las minas? ¡No, no me doy cuenta! ¡Me doy cuenta cuando me muero! ¡No, no, no! ¡O sea, yo pregunto para no morirme, güey! ¡No, no! ¡No se puede! ¡Son redonditas y chiquititas! ¡Ay! ¡Tienes que ver bien! ¡Ah, está subiendo! ¡Alguien, está subiendo! ¡Alguien, está subiendo! ¡Alguien, está subiendo! ¡Alguien, está subiendo! ¡De redonditas y chiquititas! ¡Así suba no va a hacer nada! ¡Arreo hay un culo de torreza! ¡Ah, lo hicieron mierda! ¡Me maté yo sola! ¡Con el visil! ¡Uy, casi piso una mina, güey! ¡Ya estás! ¡Sorry! ¡Me mataron, güey! ¡Me mataron, güey! ¡Vue con la mina chavalada! ¡Estoy subiendo! ¡La base no cae! ¡Ah, me hicieron mierda! ¡Estoy subiendo, gente! ¡Estoy subiendo! ¡Ah, no! ¡No! ¡Por Perú! ¡Arriba! ¡Bueno, esta huelga suyo, güey! ¡Ah, igual también! ¡Regenérense la vida, güey! ¡Ven! ¡Ven, acá está! ¡Sí! ¡Uy! ¡Me robó esta caja! ¡La bestia! ¡Aquí hay sus fusiles! ¡Hola! ¡Fue que se moquee esta parada! ¡Vale! ¡Vamos a intentar subir! ¡Vale! ¡Trabájate! ¡Vamos, Dark! ¡Te veo! ¡Vamos! Uy, todos se están muriendo Me mataron Nos están matando a los mismos del mismo equipo O sea, los que están abajo nos están disparando Sí, a mí también me empeoran Así Recuerda que solamente tiene que haber un ganador Pero igual se va a parar Vamos Vamos Y si le doy a abrir la puerta A ver que puede Alegri, tú puedes Y si Queremos tener la palabra del señor Me maté a alguien por error A la madre, me metí un mazucón el de la puerta Vamos a ser lagueado Bala, me están atacando los estúpidos Aquí está abierto, está abierto Para la derecha Me mató Es que no quieren que entren No quieren que entren No quieren que entren No quieren que entren Puta Oh mam No está apugido Aquí me mató a mí No quieren que entren No quieren que entren Aquí entro Bésame Entro Oh no, viste Explotaron a mis Uh, aquí estaban más cosas Miren Nice Hay gente de nuestro propio equipo que nos metaba tanto Sí, por eso, por lo mismo que dijo León Pues quieren el premio para ellos No van a ser más que matar A la madre mía Este se mató a un churro Pero el churro está del tinta Ya igual O sea, el tío es el que defiende No Cómo Me está dando lag Yo estoy lagando Siento que retrosere Bueno De hecho, hasta que tiran por las puras Ya ha ganado Vamos Porque realmente La Está indestructible Me mató un buen de arriba Tienen que subir a la ruta Hace rato Me mató el laos ¿Cómo estará el bitrate? El stream Oh man ¿O pues si se rompió algo? Si, estaba roto sobre eso El que se puede romper, se puede romper Ahí, ahí El otro lado estaba abierto El otro lado estaba abierto El otro lado estaba abierto A la madre ¿Ese era bueno o malo? ¿Quiénes son los malos? De este lado hay una puerta de madera Se puede entrar por aquí Tú hispárales a todos los que no tenían... Puta, hay un más torreta, huevón No puede ser Era Tartaja, Tartaja no es el Tintra, hija Ya estoy esperando, ya lo maté, pero bueno No sé Vale, Rubinax, entra Entra, entra Entra, entra, entra Ah esa mitad, no sé si esa mitad es de mi equipo o qué Ni Vietnam ¿Cuál es el código? No sé No hay código, no hay código Y es con 24 Ah, madre, me mataron, tue de pucha madre Me maté una mina Merecido, Leoncara, merecido ¿ switchon, Leoncara? ¿Puedea el código de una mina? No mames, yo estoy, yo sí estoy... ¡No puedes la matar, eh! ¡No puedes la matar! ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! Lo miré, lo miré No, 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 no lo maté No, 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 no lo maté, no lo maté Ya lo maté por pendejo, mató a todos aquí, huevón Ah, vale, vale, matamos Aquí ya no sirve creo ¡Corre! 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 Puta, ¿quién me mató? ¿Pero no entiendes estos drones que están así ya no pegan nada? No, y la Argentina dice del auto hay que matarlos a ti Amigos, pero yo ni siquiera logro ver al enemigo, no sé dónde están Sí, estoy matando ese drone Ah, lo viste, acabo de ver cómo desaparecieron a alguien ¡Ah, no morí! Lo silenciaron Oye, ya no voy a recuperación, voy a meter bala Voy a intentar entrar por otro lugar, a ver qué pedo Yo creo que por aquí A la viste, hay mucha gente muriendo Por favor, no tiene nada, voy a subir, puta, rompieron la secalena, weón Rompieron mis cabos, dice Landy Boy Desde hace rato estuvieron rompiendo, weón A la mía, le corté el enemigo Uy, hay otra entrada aquí Ah, ahí arriba está el enemigo, ya lo veo Esta le va a dar en la mera, cabrón Esta le va a dar en la mera, cabrón A alguien más le retrocede todo Ya me mueve Uy, la le di Sí está muy lag, amigo No se puede mover Pero es normal, por los jugadores dijeron que no resistía tanto a este evento Eh, rompieron la pared, rompieron la pared, no hay la pared Nooo De dónde ¡Ay, mir! ¿De dónde estaba? ¿Dónde ya estaba abierto? Por favor ¡Cordo, Colombo! Por favor ¡Cordo! ¡Ah, madre, aquí me ataca, weón! ¡UH, está mal, no mames! ¡Ah, madre, la tuve recto, weón! ¡Ah, pero acá, por qué no ponemos una escalera! ¡Ahí está! ¡Ay, mir! ¡Mir! ¡No, mames! ¡Ay, hueón, Weon! Si, pero da igual porque reapareces ahi Creo que no hay chat de voz, no? No, no, no Un desastre No, creo que todos están llamadas Imagínate Leon, hay que ir juntos Si hay chat de voz Ven, te veo A ti también te retrocede? Si, dale, dale Si, dale, dale No, está Torreta, torreta, torreta No, no puedo ni subir Te van a dar ahí, Leon Te van a dar ahí Ay, es que no sé por qué no sube la gente Ay, si nos reunimos y entramos por debajito Se puede entrar por abajo Con nuestro misil Nos vamos con una pared abajo, no? Si, si, metamos full misil Esto yo creo que es intum... O sea, no sé, ¿cómo te dice? Intumbable Intumbable Y romper Simple Dos minutos para rayar nomás Ya no la hacemos ni cagando Eh, rompido, rompido Pues ya todos tienen que correr a meterse No la hacemos ya ni cagando Mayor diosito Impenetrable No, no se puede No, no se puede La que bajo, como retrocedo, weón Puta mala Muere, porquería, no sé quién seas Estoy dentro, estoy dentro Estamos dentro De ver a quién estás matando, ¿verdad? Si puedes No, ya no sale arriba la hecha Melisina me acaba de matar Melisa, Melisa Gamer También me le gusto Esa es la primera, weón Ay, maté por una mierda Por eso me mato, weón Por eso me mato, weón Está raro el amor, weón Está cagando ¿Quién me mató? ¿Quién fue el de sonado, weón? Hay gente que está defendiendo Y está haciendo que su team se meta 10, 5 minutos más, a culo Culo ¿Pero cómo suben así, guapo? ¿Quiénes son los pros, weón? Lo bueno es que están campeando No, amigo, hay demasiado lag Ni siquiera me puedo mover Amigo, a mí me sacó No, ya no puedo jugar Yo, weón, ya me... Ah, no, mames, es cierto No me imaginaba tu compu, weón ¿Cómo estará ahorita? Miércoles Te estoy intentando reconectar Pero no, mierda, weón Sale En lo que entra ya se acabó el evento, weón Estaba más impenetrable esta, weón En lo que entra ya inició navidad, weón Venga la mierda, culero Inició la navidad y empieza el año nuevo, a la verga Cuídalo, Mar, cuídalo No puedo sacar armas Ahí está, derrumbé una torreta, derrumbé una torreta Derrumbé una torreta Me mataron, me mataron Mi misil sale después de media hora Sí, 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 estaba todo la guiado La minieterra, caray, no, hombre Sí, sí, en lo que él entra sacan Rus2, weón Amigo, ya la verga, ya me salí Ah, la verga, he la guiado, weón No se puede hacer ni pincho No, sí, está bien jugado Te veo, te voy a matar No, no me maté No te preocupes, para León eso es un significado de cariño Según escuché Mata Cuidado, Rubi, te mato Te mato, la verdad que está coagulada Ah no, me maté una mina, qué bueno Se puede, se puede, se puede Se derrumbó una pared completa aquí, eh Me maté, me maté, weón Me maté, me maté Sí se puede, sí se puede Mira, ya se rompió todo esto, imposible que puedan recuperar esto, mira Ya, estamos entrando, estamos entrando Nadie en los estramatosoides Estamos entrando, estamos Muchachos necesitamos su ayuda, vengan aquí Venga, ¿Dónde estoy yo? Venga está abierto todo, está al centro Se va a estar entre ellas, nos matamos entre los otros Amigos, está abierto hasta el centro Está yendo, está yendo, pero si no me retrocederan ¿Pero dónde está? ¿El centro? ¿El centro arriba? Me maté yo solo, creo Empecé tal vez por el centro, pero de arriba Me maté yo solo, weón Te metiste por el lado izquierdo o derecho? Por el lado, no sé, derecho, derecho El lado derecho está hasta el núcleo Se puede ver al núcleo Pepe deshabilitao Ah mames Si menos mal Acabo wey Los atacantes no han conseguido la gorra dorada Nooo A la verga ya han llegado Los atacantes no consiguieron la gorra dorada Esta bien imposible wey Ah pues si era imposible Aparte los que estaban dentro eran pros Osea iban a saber como Vean pero Cuantos Cuando se hiciste esta pared de mierda para Para que explote No se No hay manera de que Alguien se encuentre tirando Entraron al núcleo Entraron al núcleo Y los mate a todos Ehh Estamos aca Pero aqui esta arriba creo Entra 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 No mori Sin hay pvp No mori wey Meto los parros Nos mato Nada Nos mato el admin creo Porque fue una kill rara Si fue para que kill al Verga Yo voy Yo llego primero Hay gente disparando hacia adentro No puede ser que nos derrumbamos todos y tuvo más bazookado Es que la gente se dividió Mira, llegué Contra el Dernis Wings ¿Qué pedo pasa aquí? Aquí está la entrada, güey Che, boludo Encontré una gorra dorada que es, dice Ya no se puede matar, güey Ahí está ese construyendo Ahí está uno vivo construyendo No mames, ¿qué está pasando? Tengo bigote, no mames ¿Qué es esto, güey? En busque, entra, 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 se rompió el núcleo, se rompió el núcleo Sí, me llevas allá, güey Escondo aquí en el centro, estoy lagueadísimo Güey, loco No mames Está bien loco Me voy La gorra ya no está en la casa Me sacó usted, ¿no? No La gorra ya no está en la casa No, que la gorra ya no está en la casa Mi pez se lo soportó Sí, se me está lagueando muchísimo, eh Falta la gorra Aquí está el mago, me voy a vengar después de que me mató Él no se puede matar, güey Pero ahora solamente quedan los que ya, este, el evento finalizó, poniendo la gorra, ¿verdad? El evento finalizó Ya no está en la casa Nadie se ha logrado llegar ni siquiera al tercer piso, güey ¡Hala! ¡Hala, disto, disto! ¡Más cagado, güey! Armario destruido, querían destruir el armario, güey Era irradiable esta madre, güey Unas sí necesitábamos en la casa, güey Unas sí necesitábamos en la casa Son un montón de materiales para eso Pues sí, pues sí se podía con el equipo, pero bueno Espere, que hay algo para los ganadores, estaría cool que lo vean, dice No mames, aquí está León, güey Le voy a tirar un granadazo Se van a sacar la mierda acá, el... Ah, van a jugar la ruleta rusa, creo, güey ¡RULETA RUSA! A ver, León, a ver quién se muere primero Estoy inmortal, carnal Los dioses del limbo me bendicieron Bueno, ya mucho desmadre, ¿no? Ya que nos te peguen Esto fue todo, muchachos Falta la segunda parte, si no... Ah, no, creo que la segunda parte era solo si ganábamos, ¿no? Ay, ¿qué fue con el crack, no? Llegó ese buen tampoco, ¿no? No, dijo que tenía cosas que hacer, güey ¿Dónde no es el crack? Solo un hombre de negocios ¡Tras cariñocitas! Ese león Ya tenía el PvP para meter bala ahí ¡Eh, Drago! ¡Tudo bueno! ¡Qué buen evento! ¡Vámonos! ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Más jodidos! ¡Por allá, por allá, por allá! ¡Mira por las luces! ¡Por ese paro! ¡Por ese paro, güey! ¡Me chupó el paro! ¡Me chupó el paro, güey! ¡Ah, espérate! ¡Se caló! Ya no me he encontrado ¿Todavía van a hacer algo más? ¿O no? Debería no, pero creo que este... ¡Bien reparado, amigo! Ah, va a haber como que... ¡Draven a no les van a hacer algo! Ah, ok ¿Para ver quién se queda? ¿Los 100.000 bits? Creo que sí ¿Te falta acá, güey? No, iba a haber una segunda fase, ¿verdad? Algo así... Ah, pero entre la tribu ganadora, ¿no? La que protegió la base Así quería hacer mi base Literal, iba a ser antirraideal No sabía que había una isla aquí también Arriba el machizo Hubiera hecho para vivir en esta isla Pero esta isla creo que la pusieron, ¿no? No estaba aquí, ¿no? No hay huevos, no hay huevos, no hay huevos No hay huevos, no hay huevos Ojalá ganes de ahí, ya, man Ya gané, ya gané de 100.000 Ya empezamos ¡Uy, chaval! No se salgan del área porque ya no pueden entrar ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar? Acá está Buggy y Nectar Lleva en depresión No hay huevos, no hay huevos Me voy a desquitar con este barco No sé de quién será A ver Me ahogo Bueno, 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 bueno Anduvo God la serie Sí Estuvo God ¿Ya no podemos entrar a la cúpula, entonces? No, sí sale bien lo visto Soy la estrella Es el sorteo Para los que ganaron lo de la... No, ok Oye, pero te iba a decir que... La mayoría todavía tiene armas No debería... No, hay PPP Ahí, no te preocupes Ahí está, pegamos eso Bueno, GG Oye, se me larguea demasiado No quiero que me meten acá y me griten Creo que me voy a salir Ahora, ¿qué vamos a hacer en las madrugadas? Oigan, ¿qué pasó? ¿Ya terminó? O sea, te mandé para que tú Vieras te mande abajo para que estés contados O sea, ¿dijeron que íbamos a hacer algo más? Como tú me digas Solamente los ganadores van a hacer algo Ah, bueno ¿Quieres que traiga alguien? Pues buen evento ¿Sabes qué van a hacer? No sé ¿Lo vas a hacer por in-game? ¿Sale mapita de parkour? Ah, mapita de parkour Es que no hay nuevos Son los mismos de siempre, güey Sí, ahorita son los mismos No he visto uno nuevo Igual cuando sale uno Me lo vienen a spamear aquí en el chat Igual siempre Malo reacción, dice Oye, está que me piden Que me revisen y traen Bravo, gente A tu prima A mi prima Oye, le enseñé una foto O sea, se mostró ahí en mi stream Una foto de mi hermana Y el chat no cree que era mi hermana, güey Porque es rubia Sí, es rubia, es blanca, güey Sí, sí, sí ¿Cómo salir, güey? Sí, mira, te mandan una foto No te quiero que te adaptaron Voy a la única de ver acá Ya Gracias.